¿De qué puedo meter? Bueno, espontáneamente eso Un bardo Ok, eh... ¿A quién le podría servir una sanguinaria? Literalmente a nadie Quiero subir a esto mismo ¿Y una Zaira la puedo subir? Pos, no Ok No estoy segura, no me acuerdo cómo era la compo ¿Está exótica tu compo? Bueno, no me acuerdo cómo era la compo Me acabo de mezclar Brígido de cómo era la composición Porque obviamente la empecé a mezclar con los Con los otros pos No son los trales, los Laguna Y no sé quién meterle sanguinaria Contexto de aquí en Chota le sirve una sanguinaria A nadie Bueno, este era mi promo para subir a Platino Ahí te sirven más los 5 magos Esperaba que las Que toguen hicieran algo A ver ¿Es Karnel al 3? Y me da una Lux A ver si me sale el Mago ¿Tú no eres Mago? Lilia, ok Intentémoslo entonces No puedo hacer nada más La Zaira Twitch, ahí de Está ahí en sí ¿Qué es lo que me ganan? Si eso que no es Mago Puta era la broma Estaba bien Estaba en una racha de victorias Estaba por subir a Platino La Zaira La Zaira Es que como te digo Me confundí de composición Te han salido 8 yays 4 cipitos 29 puntos Y los contaste WTF Es que ya no tenía opción De cambiar Bueno, me confundí Se me acabo de olvidar Completamente Como era la composición Deluxe Me mezclé en mi mente Con que yo te estaba diciendo Necesitas ZOM Pero ZOM Es con Lagunas No con astrales Se me acabo de olvidar Completamente Como era la compo Deluxe Aumentar Aumentar Porque era Lux Literalmente No recuerdo Que solamente Que yo iba a usar Lux Scarner Y Vladimir Me buggeé 8 yays Pues me faltaba Uno para Ya sal 3 A ver Podría probar Tu compo ¿Por qué me dijiste Que tenía? Quería jugar astrales Por eso te digo Se me olvidó Que tenía la composición Eh Porque Sejuani Twitch Hecarim Zipi Vardonar Ah y yays Con Curry Zipi Y Yays Pero Estaba en OP Cuando lo sacé Y el 3 Entiendo ¿Y qué le dar más Al Zipi Y al Yays Pero es que astrales Por eso Astrales Solamente O sea La composición Que tenía en mi mente Solamente Usaba Sus 3 Vladimir Scarner Y Lux Pero se me olvidó De hecho La voy a buscar Y te voy a decir Que tenía Porque no quería Hacer una vertical De astrales No era Fuera astrales Era otra cosa Era Ay Concha la lora Casi la cago Es que básicamente Si No me acuerdo No me acuerdo Cómo era Pero eran Solamente Sus 3 astrales Y el resto Fueron magos Esos 3 son cuando Nancy es un mago Concha la lora Me asusté ¿Qué hora es? 11 y media Estamos de pana Zipi con sanguinaria Ginso Y Quicksilver WTF Supongo que estoy hablando Del valor Del titán No sé Y ahí se vería Entre el guanteletra Magilor infinito Y titán Ah no sé Ese es el valor Del titán Entonces ¿Cuál es? Quicksilver No idea Veamos que me sale Ahora Voy a hacer algo Si Esta partida La pierdo No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama Pero ya creo La moradita La que es moradita ¿O no? Ah Ya Ya La capa mercurial Ok Entendo Entendo Manito Caracho ¿Y yo qué quiero? A mí me gusta Partir con espadón Pero creo que Muchas personas Quieren partir con espadón Así que no Pude partir con espadón Yo al Zippy Lo tanqueo No más Si Yo tampoco He usado Zippy Me pasó lo mismo Es para que no te interrumpan El primer skill De Zippy Y poder interrumpir A la Lux Aurelios Y Zom Pero la Zippy Su ulti Entre comillas ¿A quién ataca? A la ficha más lejana ¿O es como en el Rengar Que ataca Con menos Creo que era Con menos resistencia No me acuerdo Bueno Menos Menos Escudo Algo así ¿Cuánto a qué Namsie es cañonera De nuevo? Concha Que se me cae el celular Mira Te he puesto Que con mi cue Namsie va a ser cañonera De nuevo Llevo Tres partidas Esta es la cuarta En las tres anteriores Namsie ha sido cañonero Necesito corroborar Si esta es la ¿Alguien tiene cañonera? ¿Alguien tiene cañonera?